Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal me encontráis? ¿Cómo me encontráis? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien Ya sabéis que Hobby Consolas no se encuentra precisamente en su mejor momento Están vendiendo muy pocos números de sus revistas Y desde luego en internet son poco menos que un cero a la izquierda Por lo tanto, el grupo de Axel Springer, que ya sabéis que tiene su sede en Alemania Han tomado la decisión de cargarse a los altos mandos de todas estas publicaciones Por ejemplo, los de Hobby Consolas David Maletines fue fulminantemente despedido Lo echaron a la puñetera calle Así como también la directora, que también al parecer la echaron No se ha dicho absolutamente nada Ellos no quieren decir absolutamente nada David Maletines quiere hacer entender Después de apegarse ahí al puesto como un chupóptero Quiere hacer creer que él ha sido el que se ha ido por su propio pie Después de 500 siglos, eso no se lo cree ni él Y bueno, ahora hay un grupo, entre comillas, nuevo Sobre todo de becarios, que van a cobrar muy poquito Que están hablando de otra manera Están haciendo el maravilloso Wololo El Wololo total Hablando sobre Playstation, sobre Nintendo y sobre Microsoft Es un cambio de tendencia en Hobby Consolas Sobre todo las vacas sagradas Las vacas antiguas de piperos De Sony Que lo representaba la directora de esta publicación Que había sido durante casi 20 años la directora de Playmania Que ha desaparecido Y luego está el Maletines Que es, yo que sé, la representación perfecta De la corrupción de la prensa del videojuego Entonces vamos a ver ahora Cómo han cambiado de opinión muy rápidamente Lo vais a comprobar enseguida Acerca de Sony Acerca de Playstation Hay que decir que Hobby Consolas Prácticamente nunca Casi nunca Ha criticado de manera abierta A Sony, a Playstation Y qué casualidad Se echa la calle a la directora Se echa la calle al Maletines Y de repente Ven la luz Y van a decir algo que llevo yo repitiendo Siglos ¿Qué van a decir? Bueno Atención a la noticia, ya sabéis La Playstation 5 Los expertos Dicen que si la ponen en vertical Se te va a romper Cuando Sony dijo que no Bueno, vamos a ver ¿Qué dicen aquí? Hoy han salido varias cositas Me quedamos sorprendido No sé si la has puesto tú Álvaro Con la noticia De que varios expertos en hardware Han dicho Que no hay que poner la Playstation 5 En vertical Bien Esto es un podcast de Hobby Consolas Y ya están poniendo el dedo en la llaga La noticia polémica de Sony Esto antes Nunca lo hacían Nunca Entonces Bueno Lo de la Playstation 5 En vertical Que se puede estropear Adiós Adiós Ay Dios mío De mi vida Y ahora cuando Cuando te pasa como a mí Dices No solo la tengo puesta en vertical Desde el día uno Sino que es que Es que no tengo otra forma De ponerla Porque no me cabe Esto ya es Otra crítica Que jamás hubiesen hecho antes Yo Es que Me veo obligado A poner la Playstation 5 En vertical Porque de otra manera No me cabe Esto de verdad Vosotros diréis Pero si son cosas Prácticamente Sin importancia Tampoco están diciendo tanto Sasel No están diciendo No, no Hacedme caso Hacedme caso Antes Por línea editorial El Maletines Y otros tantos censuradores Decían que no había manera De criticar a Sony Que jamás se la criticase Porque son al final Los que pagan la publicidad Y nos debemos a ellos ¿Qué está ocurriendo Con todas estas publicaciones? ¿Qué está ocurriendo Por ejemplo Con las tiendas físicas? Vendieron su alma Al diablo Vendieron su alma A la Play Ahora que la Play Le va mal Nos quedamos sin tiendas físicas Ahora que las publicaciones La prensa escrita De videojuegos Vendieron su alma Al diablo A Sony Ahora que le va mal Cerramos Está ocurriendo eso Está ocurriendo eso Bueno Este muchacho Acaba de decir Que directamente Que no le cabe En horizontal Es que no me cabe ¿Cómo la pongo? ¿Dónde la meto? No hay manera Ya Es que es un tocho Yo la tengo Siempre en horizontal Pero porque no me cabe En vertical Así que El azar El azar me ha hecho ganar El azar Bueno Aquí Otra vez O sea Aquí están diciendo Ya directamente Es que a unos No les cabe Directamente en vertical Donde la tengan Y a otros no les cabe En horizontal Hay que decir Que la Playstation 5 Yo creo que es la videoconsola Más grande De la historia No No sé si hay alguna Más grande La Xbox Primera Era bastante grande Bastante bonita Bastante bonita Era también Bastante grande Y mucha gente Lo interpretaba Como una especie De ordenador Como una especie De PC De aquella época En horizontal Un poco lo interpretaban Así Pero la Playstation 5 Hacerme caso Es más grande O sea La Playstation 5 Ocupa más espacio Ocupa más espacio Tío Sí, sí, sí Bueno Mientras voy comentando Cosas que dice Alexandre Que antes Maravilloso Qué maravilla Bueno Todos tenemos La Playstation 5 En vertical Entonces Menos David Tyco Que ha sido ahí Un tío visionario Pues tenemos un problema La pregunta es ¿Lo vais a cambiar? O sea Me refiero Yo no Yo no la voy a cambiar Porque Wilson Merece todo lo peor O sea Wilson Es un maldito inútil O sea Y mira que yo compré A Wilson A un precio justo A los 500 euros Y mira que yo Wilson Se supone que es La mejor versión De la Playstation 5 No me ha dado problema El único problema Que yo tengo Con Wilson Es el Coil Wine Desde el principio O sea El Coil Wine Que ya sabéis Metéis un Blu-ray Y eso suena Un sonido eléctrico Bastante desagradable Es como si Una maquinilla De esta de cortar el pelo De repente Te corta la piel No Ese sonido desagradable Lo hace continuamente La Playstation 5 Cada vez que tienes Que instalar un videojuego O cada vez que tiene que hacer Algo El lector de Blu-ray Es horrible El lector de Blu-ray A mí es que me cabe regular Porque yo soy muy orgulloso De estas cosas Yo si la he puesto así Es por algún motivo Entonces No pero se te estropea Bueno Eso lo decidiré yo No sé si está rota o no Cuando empiece a sonar raro O sea La última vez Que me preocupé muchísimo Por una videoconsola Fue cuando instalé El Red Dead Redemption 2 En la Play 4 Vamos a hacer otra vez La última vez Que me preocupé mucho Por la videoconsola Fue el Red Dead Redemption 2 En la Playstation 4 Viene de aquí la crítica A la Playstation 4 Qué locura Cómo se me puso A hacer un ruido La turbina Claro, claro Sí, sí, sí Era una PS4 De primer modelo O sea De viejota Por decirlo Que no eran los últimos modelos Que sacaron No era viejota Y ostias Pensaba que iba a reventar Era en cualquier momento Vale De acuerdo Aquí el bololo Esto Jamás Habría ocurrido Con la Con la antigua directora Y jamás habría ocurrido Con el maletín En lo que están haciendo En estos momentos Han aprovechado Por así decirlo Están hablando libremente Y además de que Están criticando Ahora Lo del vertical De la Playstation 5 Ahora De paso Han criticado La turbina El ruido que hacía La Playstation 4 Esto es una cosa Que Hobby Consola Y no solo Hobby Consola Ninguna Página De prensa Dedicada a videojuegos Ninguna Había hecho Desde el 2013 Desde el 2013 Al 2020 No está mal Siete años De silencio De algo Que hacía mucho ruido La Playstation 4 No dijeron nada Del ruido Y no dijeron Nada del calor En siete puñeteros años Se sabía Se sabía ya perfectamente De donde venía El error De 30 Y yo que sé El error típico Que producía La Playstation 4 Se sabía Era evidente El ruido El ruido que hace El calor que mete Evidentemente La Playstation 4 Se está volviendo Más jara Porque de tanto calor Es como cuando nosotros Tenemos fiebre Cuando nosotros Ya llegamos a un punto En el que tenemos Más de 40 De fiebre Hay un momento En el que empezamos A delirar Nuestra mente Nos juega Malas pasadas Igual con la Playstation 4 Error Treinta y pico Error Cual sea Error Cual sea Entonces la gente decía Bueno a mi Playstation 4 Sé que le pasa algo Pero no sé exactamente Muy bien Qué es lo que le ocurre Bueno Evidentemente Tiene muchísimo calor Como nosotros Cuando tenemos mucha fiebre Estamos delirando Oye pero ¿Por qué estás diciendo Estas cosas Que estás diciendo Mientras estás delirando? No le encuentres sentido A mis delirios Simplemente Estoy ardiendo Estoy ardiendo Estoy muy caliente Y no en el sentido De cachondote No Estoy poniéndome Muy malito Estoy fatal Debo apagarme Debe haber un reinicio Debe haber algo ¿No? Y esto lo han silenciado Durante siete Largos años Cuando se pone a la venta La Playstation 5 De repente Todo el mundo Se da cuenta De que la Playstation 4 Se sobrecalentaba Ahora yo hago una pregunta ¿Qué tiene más valor? Porque siempre le daban Más valor a la Playstation 4 Antes que la Xbox One Una videoconsola Totalmente Fiable Sin apenas Ningún fallo Como era la Xbox One No tenía fallo La Xbox One Fat La Xbox One S No tenían fallos Sin embargo La Playstation 4 Era una máquina De tener fallo Era una gatling Eres un sin parar De tener fallo ¿Qué videoconsola es mejor? Prácticamente son idénticas ¿Cómo funcionan los videojuegos En una y en otra? Hombre Pues es bastante mejor La Xbox One Creo yo ¿No? Ser mil veces más fiable La Playstation 4 No solo fallaba Allá con el calor Sino también los servidores Sino también internet Aquí nos han engañado Tíos Nos han engañado Durante siete años Y ahora de repente Se despiden a la directora Despiden al maletín Y ahora empiezan a decir Pues bueno Lo que les da la gana Claro No te jodes Ya se sienten libres Por suerte Cuando jugaba al juego Pues jove Es largo Pero por suerte No me hacía ese ruido Esto solo fue con el primer disco este Que te cargaba Todos los datos El despegue del avión No a mí A mí con la Playstation 4 Que se está viendo Ahora mismo en imagen Esa Playstation 4 de ahí No solo era al cargar El God of War primero O en un Charter 4 O videojuegos Que le pueden un poco Exigir un poco más A la Playstation 4 No hombre no Es que yo dejaba En pausa el videojuego En lo que era el menú Y sonaba Y sonaba Que parecía que iba a despegar Bueno Y el calor Que despedía Era impresionante Lo mismo que es impresionante El calor que despide La Playstation 5 Tú con la Con la Xbox Series X Con la Xbox Series S Encendida Tú tocas en cualquier parte De la Xbox Y habrá partes Calentitas Calentitas Como templadas Vamos a decir Que a un gato Le gustaría mucho Aparte Porque tiene así Eso es la Xbox Series S Y la Xbox Series X Si llevan Un buen rato Encendida En el caso de la Playstation 5 No En el caso de la Playstation 5 Tú le pasas la mano Por detrás Esto que le pasa A la cámara hoy Si se Que me está aquí Que esto Esto parece la Playstation 4 Sobrecalentándose Tú le pones la mano Detrás En la parte de atrás De la Playstation 5 Y te quemas Te quemas No es que esté Templado No es que esté Calentito Como la Xbox Series S O con la Xbox Series X Podéis hacer la prueba No hay ningún problema Vosotros ponéis La mano de atrás Por la parte de atrás De la Playstation 5 Y os vais a quemar Está muy Muy Caliente Y está la realidad Son cosas que se callan Bueno No sé por qué Muy bien Y por eso se metió El metal líquido Totalmente Los de Sony Ya A la Vamos A la desesperada Como es lógico Lo hablábamos Lo hablamos Hace ya años Pero os vais a poner En vertical La gravedad Se va a encargar De que el metal líquido Caiga Y por lo tanto Vuestra Playstation 5 Se va a estropear Dicho y hecho Que ya está pasando Bueno Pasó desde el principio Pero ya de manera masiva Es que era 100 gigas de datos Por cierto Hablando de De ruidos Y de Play 5 Rotas Yo pensaba Que lo del Coil ¿Cómo era? Coil Coil Yo pensaba Que eso también Era una especie De mito O algo así Y escúchame No O sea Play 5 Lo hace Metes un disco Y empiezas a instalar Y empieza Un ruido Pero claro Pero esto está muy bien Decirlo Que lo hacen bien Lo están diciendo libremente Ya os digo yo Que con el maletín Y con la directora No lo hubiesen hecho nunca Ahora se meten con el Coil Wine Que eso les pasa a todas A todas A todas Las Playstation 5 Que tienen Blu-ray A todas El Coil Wine A todas Y aquí lo están diciendo Pero hay que sacar Un análisis De eso Tú tienes que sacar Un análisis El análisis ¿Cuál es? Vale Ocurre el Coil Wine ¿Eso qué quiere decir? Que la Playstation 5 Está mal diseñada ¿Eso qué quiere decir? Que no se han gastado El dinero suficiente En la Playstation 5 ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es posible Que te cobren 800, 850 euros Por una Playstation 5? ¿Eso qué quiere decir? Es decir El Blu-ray Es de baratillo ¿Eso qué quiere decir? O sea Tienes que llegar A una serie de conclusiones Tú no solo puedes poner Una información encima de la mesa No, no, no Tienes que sacar las conclusiones Es el trabajo de un analista Tener los hechos De facts Y luego unirlo Y sacar unas conclusiones Pueden ser unas conclusiones Muy arbitrarias Las que tú quieras sacar O pueden ser unas conclusiones Entre comillas Más objetivas Ruido rarísimo No soy yo el único Que le pasa, ¿vale? No, no, no Por suerte A mí me pasa A todo el mundo Claro, porque la tienes A mí también A mí me pasa Solo cuando está instalando el juego Cuando luego cuando juega No, a mí me pasa Sin que lo hice Ocurre cuando Se pone en funcionamiento El Blu-ray Punto terminado O sea Cuando tiene que hacer algo El Blu-ray De tener que leer Algo El lector de Blu-ray Cuando tiene que leer Algo del Blu-ray Es cuando hace el Code Wine Luego está A lo mejor jugando Y como no tiene que hacer Ninguna lectura del Blu-ray Pues No pasa absolutamente nada Por eso La Playstation 5 Digital La que no tiene el Blu-ray Hace menos ruido Aunque es mil veces peor No se lo recomiendo a nadie La Playstation 5 Digital Es ya La trampa definitiva Instale también, ¿eh? O sea Muy bajito Pero es eso Como ese sonido De que algo hay ahí Yo con Quesada Yo con Quesada Con Quesada estoy Me pasa lo mismo La mía es muy silenciosa Pero se escucha ese puntito de Yo solo con Quesada O sea Sí, sí, sí Como una avispa Es como una avispa Una avispa Una avispa, tío Sí, sí, sí Hay videoconsolas A lo largo de la historia Han sido ruidosas, ¿no? Yo recuerdo que la videoconsola De Sega Más ruidosa Con diferencia Es la Sega Dreamcast La Dreamcast Hace Hace ruidillo Pero no Llega a los niveles De la Playstation 5 Playstation 5 Hace más ruido Que la Dreamcast Y no llega a los niveles De la Playstation 4 La Playstation 4 Bueno Es la videoconsola Más ruidosa De la historia Y que eso No se haya querido decir Que se haya querido ocultar Y no es solo que sea La más ruidosa Sino que conlleva ¿Por qué es ruidosa? Porque el ventilador Tiene que estar Overclockado Vamos a decirlo así Tiene que hacer Un esfuerzo de más Porque está demasiado caliente La videoconsola Entonces por eso Suena tantísimo Y tan mal Es una videoconsola Que se sobrecalienta Seguramente La que más de la historia También Lo que es la Playstation 4 Y por eso Todos los errores Y tal y igual Vale Videoconsola de Sega Como digo La Saturn No hacía ningún ruido Ningún ruido La Saturn Es la videoconsola Mejor diseñada De Sega De su historia ¿No? En cuanto a Calidad de componentes Era genial La Dreamcast Tiene unos grandes componentes Maravillosos Muy muy potentes Pero Ese sistema De refrigeración O por ejemplo La lente O por ejemplo La entrada De los mandos La Dreamcast Fallaba más O sea Tenía componentes De vanguardia Que es lo que La potencia El motor De lo que es la Dreamcast Y sin embargo Había otros componentes Que fallaban más ¿No? La Dreamcast Hacía más ruidillo No sé si vosotros Habéis vivido Con videoconsola Ciertamente ruidosa La videoconsola De Nintendo Así yo que recuerde La Gamecube No hacía mucho ruido La Wii Tampoco mucho La Wii La Nintendo Switch Prácticamente nada La Nintendo Switch Es en verano Cuando hace un poco Más de ruido Porque se nota Que los ventiladores El ventiladorcillo Que hay ahí Dentro de la Nintendo Switch Está funcionando Pero tampoco hace un gran ruido La Nintendo Switch Tampoco en verano Ni tampoco cuando está Pegándole caña A los juegos Ni nada de eso No Ni tampoco la Nintendo Switch Se sobrecalienta Ni llega un calor Muy muy grande Tampoco En una videoconsola La Nintendo Switch Como digo Lo estoy diciendo últimamente Y yo quiero que Un poco que cale La Nintendo Switch Es la mejor videoconsola De todos los tiempos Quiero que quede bien claro La Nintendo Switch Es la mejor Videoconsola De todos los tiempos Quiero que quede Bien 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 clarito Que bueno Cada cual ya tiene Sus videoconsolas favoritas Por supuesto Hombre Mega Drive Sega Saturn Link Yo soy Seguero Aquí A más no poder Estoy aquí Pero Pero bueno Hay grandes videoconsolas Y hay que reconocérselas ¿No? La 360 me encanta La Xbox en general Me encanta La Xbox en general Me encanta La Xbox One X Me encanta La Xbox Series S La Xbox Series X Todas las videoconsolas Xbox la verdad Que me gustan mucho Y de Playstation La Playstation 3 Me parece una majadería La Playstation 4 En fin Horrible La Playstation 5 Igual La Playstation 2 Bastante mejor Le tengo mucho cariño A mi Playstation 2 Rosita Y también le tengo cariño A la Playstation 1 Esa es la verdad Le tengo cariño A la gris Además me parece Una Playstation No sé Elegante Está bien Está bien Bueno Que vosotros estáis muy bien Que os lo paséis muy bien Con los videojuegos Ya está el WOLOLO El WOLOLO El WOLOLO El WOLOLO De Hobby Consolas Antes Que ya hablan Sin tapujos Yo creo que ya Demasiado tarde Sobre Sobre los videojuegos Y que hablan sin tapujos Sobre Sony Si tiene algún fallo ¿No? Así que me alegro Me alegro De que esta persona Son cuatro muchachos Uno se llama Álvaro Otro se llama David Otros Hay dos Davids Y el otro es El Daniel Quesada Que este se ha quedado Un poco a cargo Del cotarro Joder macho El tío tiene de todo Bueno No Y encima Cosas chulas Bueno Que vosotros lo paséis Muy bien con los videojuegos Un abrazo muy grande Y bueno Por supuesto Muchas gracias Por seguir mi canal secundario Se hace el Barcelona Fútbol y Deportes Y el canal de María Que sale siempre preciosa El Instagram Barra baja Mariale Seguidla Y el OnlyFans De Mariale Que bueno Es un contenido más picante Que vosotros estáis muy bien Y luego Muchas gracias por Pinchar en mi enlace De Instant Gaming Que ya escucho Instant Gaming Muchísimas gracias Por comprar Desde Instant Gaming Desde la descripción De mi video Y tal Que estéis vosotros muy bien Un abrazo muy grande Y este es el gololó De Hobby Consola Ha habido un gololó También en Level Up Y en el próximo año Lo que ha de transcurrir Del 2023 Va a haber un gololó Masivo Sobre todo a favor De la Xbox Porque va a haber Muchos videojuegos Que den Buenísimo El Redfall Va a ser posiblemente La sorpresa del año El Forza Motorsport Va a ser un videojuego de 10 Starfield Todo ese resumen Starfield Ese va a ser El chupinazo Del gololó Masivo Que estéis muy bien Un enorme abrazo La pregunta es ¿Cuánto se llevará En Metacritic Starfield? Esa es la gran incógnita Que yo tengo ¿Se llevará más de un 90? Si se lleva más de un 90 ¿Tendrá una puntuación Parecida A la del Elden Ring O cosas así? ¿No? Veremos a ver Veremos a ver Que es lo que ocurre Un abrazo muy grande Que lo paséis muy bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego